5. Las imágenes de Iñaki y Urdangarín dando un romántico paseo por la playa de Vidar, de la mano de una misteriosa mujer rubia se han convertido en el tema del momento. Un nuevo escándalo sin precedentes en la familia real que podría acabar con los 24 años de matrimonio de la infanta Cristina. 6. Tras un primer momento de confusión acerca de la identidad de la amiga entrañable del exjugador de balonmano e identificar a la joven como Ania Montoya, una vitoriana de 31 años que se convirtió en Miss Álava en el año 2010, el diario El Correo ponía por fin a la imagen de esta mujer que nada tenía que ver con el duque empalmado. A las pocas horas se conocía el nombre y apellidos, si estaba casada o no, con quien, el colegio de sus hijos adolescentes también se sabe vamos y casi el DNI. Bueno, y presidenta del AMB, se trata de Ainhoa Armentia, natural de Vitoria y compañera de trabajo del marido de doña Cristina en el bufete de abogados y más asociados. Un despacho donde el cuñado del rey Felipe VI empezó a trabajar como consultor en marzo de 2020, después de obtener el tercer grado penitenciario y mudarse a su ciudad natal. A día de hoy, es abogado fiscal. El marido de la infanta Cristina se ha reinsertado ocupando este puesto tras haber sido condenado por dos delitos contra la hacienda pública, delito a la administración pública, delito de tráfico de influencias, delito continuado de prevaricación y de malversación de caudas. La conexión fue instantánea desde el primer momento y su relación de amistad se habría estrechado en los últimos meses. Abogada, de 43 años, Ainhoa tiene dos hijos adolescentes y está casada, según desvelaba Sálvame, con un señor que trabaja en una empresa de automóviles de altísima gama. Al parecer, el matrimonio estaba en pleno proceso de separación. La amistad de la abogada Iñaki Urdangarín no sería reciente. De hecho, habrían compartido cena para dos el pasado mes de noviembre en Biarritz, por lo que su relación habría empezado hace meses. Por su parte, el español sostiene que el exjugador de balonmano se lo habría contado a la infanta Cristina después de verano. La amistad de la abogada Iñaki Urdangarín no sería reciente. La amistad de la abogada Iñaki Urdangarín no sería reciente. ¡Fu' la, 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 la... ¡Gracias!